Revisando mi silencio Esculcando mis recuerdos En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Yo aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones pueden más que los millones Y del brillo de tus ojos yo aprendí a decirte amor Al casino de tus besos la voz de mis ilusiones Y ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso Va a hacer un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo Y te pienso y te sueño Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Que trae mis sueños Que trae mis sueños Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esa muñequita que ahora tengo la ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonta hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y que nadie va a romperme el corazón Como lo hiciste y te marchaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito inmesis se robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar Pero más difícil ha sido Haber tanto tiempo perdido ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas Las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médico pa' todos los males Pero ¿por qué no creas de uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Pues no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, niña Pa' olvidarte de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!